Hay cosas que no comprenderé Es mi Jesús que mora en mí Pero sí sé y es real Que mi Dios será el mejor que lo siento en mi ser Mi Dios será el mejor que lo siento en mi ser Él me ha alabajado con su sangre carne Si su dulce amor es para mí Si mi Dios será el mejor que lo siento en mi ser Mi Dios será el mejor que lo siento en mi ser Él me ha limpiado con su sangre carne Si su dulce amor es para mí Si mi Dios será el mejor que lo siento en mi ser Yo no comprendí Cómo me sentí Cuando Jesús me reconoce Pero sí sé y es verdad Que mi Dios será el mejor que lo siento en mi ser Mi Dios será el mejor que lo siento en mi ser Mi Dios será el mejor que lo siento en mi ser Mi Dios será el mejor que lo siento en mi ser Mi Dios será el mejor que lo siento en mi ser Mi Dios será el mejor que lo siento en mi ser Mi Dios será el mejor que lo siento en mi ser Él es para mí, si mi Dios será real porque lo siento en mi ser, si mi Dios será real porque lo siento en mi ser.